Saludamos en los estudios de Onda Cero en Bilbao a la secretaria general del Partido Socialista de Uscar y Esquerra, doña Mendía, Eguardión, bienvenida. Eguardión, Esquerri Casco. Bueno, antes estábamos hace un par de minutos bromeando sobre si este tipo de entrevistas, como la que vamos a llevar a cabo, ya se llevan, o lo propio es hacerlo en un bar, en forma de tertulia, o bailando, no lo sé. Sí, seguramente en otros medios audiovisuales tendrá que empezar a ser así, ¿no? Eso parece que es la tendencia. Pero creo que la radio nos permite cercanía con mucha gente, que la tele igual no te da tanta, en lugares insospechados, porque la radio te la puedes llevar a multitud de sitios, y claro, como no te ven, bueno, pues yo creo que lo de bailar y lo del bar ya es más secundario. Pues en la radio, en las entrevistas son así, en forma de palabra, hablando, conversando, y bueno, pues interpelando en este caso a Hidoya Mendía, por ejemplo, sobre los acontecimientos últimos en otros partidos, en concreto en el Partido Popular, porque el PSOE está en orden, ¿no? Más o menos, los conflictos, si es que los hay, se los guardan. No tenemos conflictos, somos un partido que hicimos hace, pues fíjate, ya ha pasado un año, en septiembre, el mes pasado hizo un año que hicimos los congresos, el congreso de Euskadi, donde yo tomé el relevo a Pachi López, los congresos provinciales, y somos un partido muy plural, eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Por eso somos el partido que más se parece a Euskadi y a España, porque en nuestro seno cabe la pluralidad, cabe el debate, pero también somos un partido que tenemos muy claro hacia dónde tenemos que ir y a qué tenemos que estar en política, ¿no? Y nosotros siempre lo decimos, para defender a los ciudadanos, sobre todo en estos tiempos de crisis, para defender la igualdad, la solidaridad, la justicia, y esos son los principios que nos rigen a la hora de hacer política y a la hora de tomar decisiones también en política. Se aprende de lo que ocurre en otros partidos, digas en este caso en el Partido Popular Vasco, lo que ha ocurrido con Arantxa Quiroga, por cierto, ¿hablado con ella? Sí, Arantxa me llamó el mismo día que presentó la dimisión en San Sebastián, me llamó por teléfono para despedirse, para agradecer la relación que habíamos tenido en este tiempo, en la que las dos habíamos compartido responsabilidades en ambos partidos. Bueno, yo le... ¿Y el gobierno, ella de presidenta del Parlamento? Sí, lo que pasa es que al ser ella presidenta del Parlamento, yo consejera del gobierno vasco, la relación, si quieres, es menor, ¿no? Cuando estás en una misma institución, la relación es mucho más intensa, compartes más debates y, por lo tanto, tratas de alcanzar acuerdos, o incluso los propios desacuerdos también te llevan a relacionarte. Entonces, yo con Arantxa no he tenido tanta relación en estos años. ¿Y es triste que una presidenta de un partido como el PP Vasco, pues, abandone la política, quizá de esta forma no demasiado edificante, acudiendo al Parlamento, pues, sin querer aparecer entre los medios de comunicación? Al final, la política presenta claroscuros, ¿no? Y momentos en los que uno está arriba y luego desciende. Bueno, yo creo que lo importante en una decisión como la que ha tomado Arantxa es que ella se encuentre cómoda en esa decisión, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, yo creo que Arantxa cuando tomó esa decisión la tomó con absoluta determinación y con convencimiento y lo importante es que ella esté cómoda. El resto, pues, ya sabemos, ¿no? Cuando estás arriba y cuando estás abajo y la atención de los medios y la atención del resto de los partidos. Muy bien. Otro asunto. Usted se reúne mañana con el Endacari Iñucurcullu. ¿Qué sabemos de la agenda? No sabemos nada, los periodistas. Usted lo tendrá claro. ¿En qué formato se va a llevar a cabo este encuentro? Bueno, es un encuentro que tengo con el Endacari dentro de la relación que mantenemos fluida para tener un control sobre la ejecución de los presupuestos. Hay que recordar que nosotros siempre decimos que apoyamos todas aquellas medidas que favorezcan a los ciudadanos, que sirvan a los ciudadanos para que, bueno, sufran menor efecto con la crisis, a colaborar en el incremento de la generación de empleo, que el empleo sea de más calidad, ayudar a los jóvenes a encontrar empleo. Bueno, en todas estas cuestiones, por lo tanto, hay que enmarcarlo ahí. Y lo que me encendió las alertas fue escuchar a dos consejeros del gobierno de Urcullu decir cosas contradictorias. Primero compareció el portavoz de gobierno anunciando que por la caída de la recaudación, la previsión de ingresos que se había hecho y que había dado lugar a los presupuestos de este año iba a ser menor y que iba a haber que hacer recortes, lo cual me encendieron todas las alertas. Y al día siguiente salió el consejero de Hacienda del gobierno vasco diciendo que no iba a ser necesario hacer recortes en los presupuestos de este año y que con lo que no ejecutaran del presupuesto de este año, pues que iba a ser suficiente para cubrir ese gap, esa diferencia entre lo previsto y lo que realmente van a tener. Como realmente me surgen muchas dudas, pues yo lo que me he dirigido a Alen Dakari para tener una reunión con él y que me explique exactamente cómo van a gestionar el final de la ejecución del presupuesto del 2015 y por supuesto que nosotros, como ya le anuncié en el Pleno de Política General, no vamos a consentir ni un solo recorte en aquellas partidas que van destinadas al empleo, a los temas sociales, a la incentivación económica y a los servicios públicos. ¿Y a quién cree usted? ¿A Josur Coreca cuando habla de recortes o aventura recortes o a Gachaga que dice que no? Yo espero escucharle a Alen Dakari. Espero que él sea quien me dé las explicaciones oportunas de cómo están gestionando el presupuesto en esos detalles que tanto nos han preocupado. De todas formas, ¿es habitual o normal que en un gobierno ante un asunto tan cualificado como unos presupuestos haya esta disparidad de mensajes? Me sorprendió, me sorprendió porque lógicamente el portavoz que ejerce el portavoz del conjunto del gobierno ante una cuestión como esta que era conocida porque ya se había celebrado el Consejo Vasco de Finanzas, entiendo que se debería de haber hablado en la reunión donde se juntan todos los consejeros y el Endakari, que es el Consejo de Gobierno. Por lo tanto, es por eso por lo que yo ya no quiero acudir a una fuente u otra, sino al propio Endakari, que es con quien acordé los presupuestos el año pasado. Y al margen de lo que le cuente, le explique el Endakari, ¿usted dónde va a poner las líneas rojas? Ya lo ha aventurado, lo ha avanzado. Sin embargo, esas líneas rojas son tan importantes como para que el PSE pueda llegar a no apoyar los presupuestos. Bueno, yo de momento no conozco los presupuestos del 16. Entonces, lo primero que hay que hacer es esperar a conocer los presupuestos. El Endakari ya sabe, por ejercicios anteriores, que nosotros no vamos a consentir ningún recorte en aquellas partidas que para nosotros son esenciales, que son los servicios públicos, es decir, educación, sanidad, pero también todo lo relacionado con el empleo y con la incentivación económica, que es tan importante hoy en día. Entonces, él lo sabe, lo conoce. Yo no conozco todavía los presupuestos del 2016. Por lo tanto, sería prematuro todavía adelantar una posición. Pero también hay que recordar que nosotros venimos de un acuerdo del 2013 para mejorar la situación en Euskadi, que firmamos con el PNV, y que tiene importantes partidas económicas que destinar a empleo, que destinar a servicios públicos, que destinar a incentivación económica y a fondos sociales. Por lo tanto, este sería el último año para dar colofón a ese acuerdo del 2013. Por eso es por lo que espero ver en detalle y conocer los presupuestos del 16. Pero de momento la reunión, tal y como yo la he planteado para mañana, es simplemente para que el Endacari me aclare esa cuestión que a mí me parece muy importante. Precisamente porque nosotros ayudamos a sacar esos presupuestos para poder poner más dinero para el empleo y para las políticas sociales y públicas. Y doña Mendía, ¿da usted por imposible que de vez en cuando surjan voces de dirigentes de su partido en toda España poniendo en cuestión el concierto económico y el cupo vasco? No, no lo doy por imposible. De hecho, siempre que tengo una reunión del comité donde nos reunimos todos los secretarios generales de las federaciones, hablo de esta cuestión. En el comité federal del sábado pasado también tomé la palabra para, entre otros asuntos, tratar este. Y yo les entiendo, a ver, yo entiendo que la situación económica en muchas comunidades autónomas gobernadas hasta hace bien poco tiempo por el Partido Popular tienen un problemón de primer orden para hacer los presupuestos. Porque el PP ha dejado facturas en el cajón, ha gastado a tontas y a locas un montón de dinero y la economía no acaba de levantarse y encima barra joy y sin contar con Bruselas va y baja los impuestos para el año que viene. Luego yo les entiendo su preocupación a la hora de intentar hacer unos presupuestos justos para sus ciudadanos, para sus vecinos, en sus comunidades autónomas. Pero también es verdad que los vascos no somos la solución a esos problemas. Nosotros el concierto económico, que nadie discute en el PSOE y el cupo tampoco, aunque haya voces que digan que habría que revisarlo para que pagásemos más, eso no es una cuestión que compete a ninguna comunidad autónoma, es una cuestión que se tiene que debatir y acordar entre el gobierno vasco y el gobierno de España y esa cuestión es así, porque está en una ley, no porque lo digamos los vascos o el gobierno de España, sino porque está así puesto en una ley y así deberá de ser. Entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer de cara al futuro es quizá llevar estas reuniones con más transparencia, los acuerdos que alcancemos los vascos en esa comisión mixta del concierto económico cuando se vuelva a renovar el cupo y logremos un acuerdo con el gobierno de España para liquidar las cuestiones que tenemos pendientes y que ya arrastramos desde hace muchos años, lo hagamos con transparencia, para demostrarles al conjunto de España que nosotros no nos llevamos más de lo que nos corresponde y que además hemos sido responsables en la gestión del autogobierno porque hemos gastado lo que hemos recaudado, no hemos gastado por encima de lo recaudado y eso también hace que quizá nosotros estemos en una situación mejor que otras comunidades autónomas. El cupo se debe revisar, por lo tanto. Bueno, pero es que la ley del concierto así lo dice, cada cinco años hay que revisarlo, pero como es con acuerdo, si no hay acuerdo no se revisa y por eso estamos desde el año 2007 sin acuerdo arrastrando un cupo que quiso... ¿Y a quién beneficia más este no acuerdo? Pues desde luego... La verdad es que dicen una cosa y la contraria. Desde luego nos perjudica mucho a los vascos. Las cuentas vascas están muy perjudicadas por la falta de acuerdo. Pues dígaselo a su compañera del partido, Susana Díaz. Sí, sí, ya se lo he dicho. Pero lo importante y lo que tiene que afrontar el próximo gobierno de España es el problema fiscal de ingresos de dinero para las comunidades autónomas y para la Administración General del Estado también. No puede ser que tengamos ahora que la economía está creciendo cuatro puntos menos de presión fiscal que en el año 2007 antes de que empezara la crisis o que tengamos una presión fiscal en España por debajo de la media europea. No puede ser, no puede ser. Entonces, lo que habrá que fijar es qué presión fiscal es la adecuada para mantener unos servicios públicos con dignidad, justicia e igualdad para el conjunto de los ciudadanos españoles. Eso es lo que hay que hacer. Otro asunto, Hidoya Mendía. La LTH, la Ley de Territorios Históricos. ¿Usted crea el gobierno cuando dice que se muestra dispuesto a debatir? ¿Hasta dónde cree que está dispuesto a llegar el PNV en este asunto? ¿O intenta, por una parte, calmarles a ustedes? Que se proyecte esta idea de reformar la LTH, pero con un freno ya de antemano puesto. Hombre, yo espero que sea sincera la posición del gobierno y del Partido Nacionalista Vasco a debatir sobre esta cuestión, igual que nosotros estamos dispuestos a debatir sobre cualquier cuestión. Hasta aquellas en las que no compartimos, como muchas veces hemos dicho, cuestiones identitarias de los partidos nacionalistas. Nosotros no las compartimos, pero si las llevan al Parlamento, nosotros estamos dispuestos a debatirlas. Con honestidad, con sinceridad y poniendo encima de la mesa nuestras propuestas. Pues con este asunto yo espero que sea una actitud sincera y proactiva para realmente ponernos a pensar cómo podemos hacerlo mejor entre nosotros. Porque en definitiva de lo que se trata es de modernizar Euskadi. Esa es la voluntad con la que el Partido Socialista propone una reforma de esa ley para organizarnos de una manera más moderna, más igualitaria entre todos los vascos. Que ahorremos dinero, que ese dinero que ahorremos lo podamos destinar a aquellas cuestiones que son más urgentes y más necesarias. Y que al mismo tiempo nos ayude también a afrontar los retos del futuro. Porque Euskadi tiene unos retos importantes en el futuro. Tenemos problemas muy serios en Euskadi, como es el problema demográfico del envejecimiento de la población. Que eso afecta a la economía y afecta también a la sostenibilidad de nuestras instituciones. Entonces tenemos que prepararnos para hacerlo mejor. Y yo creo que no podemos perder el tiempo. Por eso yo he presentado esa proposición de ley basándome en el acuerdo que firmamos con el Partido Nacionalista Vasco hace dos años. Que el PNV ha querido estirar y estirar y no cumplir. Y entiendo que ellos, de alguna manera, quiero pensar que lo hacen también vinculados por ese acuerdo que firmaron con nosotros, por el que dan el visto bueno a la ley para su debate en el Parlamento. Lo cual no quiere decir que lo compartan. Pero yo creo que es sano y bueno que los partidos que representamos a todos los vascos en el Parlamento debatamos sobre estas cuestiones. Además de otras sobre las que también podemos debatir, pero sobre estas. Estamos a dos meses de unas elecciones generales. ¿Se la juega mucho Euskadi en esa cita del 20 de diciembre? Pues sí, porque no podemos seguir manteniendo un gobierno como el de Mariano Rajoy y el del Partido Popular. Un gobierno que no solo no ha mejorado económicamente la situación de las familias y de las personas que más duramente estaban sufriendo los efectos de la crisis. Es decir, las grandes cifras macroeconómicas han mejorado no por la gestión de Rajoy, sino por la gestión de las instituciones europeas y por el contexto del precio del petróleo, que el Banco Central Europeo está comprando deuda pública de los estados de la Unión. En fin, esas cuestiones que no dependen de la gestión del gobierno de España han hecho que mejore la situación económica macro. Pero las familias siguen igual de mal. Y la gente joven, su primer acceso al empleo es la precariedad, la temporalidad, contratos de cuatro horas a diferentes días. En fin, un desastre. ¿Qué vamos a decir desde el punto de vista territorial? Tenemos un problema de que España se ha quebrado por Cataluña. Y la situación de Cataluña, es verdad que no es culpa solo del Partido Popular y del gobierno de España, pero es culpa también de Artur Mas, que es un irresponsable y ha llevado al abismo a su país. Pero tú no puedes dejar que un problema de esa magnitud se pudra en tu mesa de presidente. Eso le incapacita a Rajoy para volver a ser presidente. Y desde luego, a Euskadi siempre le ha ido bien cuando han gobernado los socialistas. Y está claro que la única opción posible de alternativa al Partido Popular es Pedro Sánchez. Y Pedro va a ser el próximo presidente. Va a ser lo que necesitemos para arreglar tantas y tantas cosas. Y la verdad es que va a ser unas circunstancias muy complicadas y muy difíciles. O sea, yo no veo que la próxima legislatura sea una legislatura fácil. Va a ser una situación muy complicada. Los socialistas la verdad es que siempre nos toca llegar a los gobiernos en circunstancias muy complicadas. Pero yo sé que Pedro va a estar a la altura de las circunstancias y va a ser el presidente capaz de coser este país. De coser las heridas de la crisis. De coser las heridas territoriales que tenemos. Y de construir esa España de los próximos 30 o 40 años. Como la que hemos tenido hasta ahora y que la gente ha ido perdiendo afecto hacia las instituciones. El proyecto que teníamos todos en común con ilusión desde el año 78 se ha ido diluyendo. Bueno, yo confío. Yo sé que vamos a ser capaces de volver a ilusionar al conjunto con un proyecto que nos una por lo menos por los próximos 40 años. La gente yo creo que está un poco harta de esta situación. ¿Y es positivo que el PSOE incorpore a independientes en sus filas, aunque sea una independiente como Irene Lozano, que hace bien poco salía de otro partido? Siempre lo hemos hecho. Aquí en Euskadi hemos incorporado independientes en nuestras listas al Parlamento Vasco, a los ayuntamientos. A mí me parece que te da riqueza. El PSOE siempre ha sido un partido de punto de encuentro. Yo precisamente me afilé al Partido Socialista Obrero Español porque vi en él un partido capaz de abrazar muchas cosas. Y es un partido de puertas abiertas, teniendo claro, ojo, cuáles son los principios y los valores históricos del socialismo que nunca hemos perdido al norte. Y por lo tanto, la incorporación de Irene Lozano yo creo que es positiva para el partido. El secretario general, además, tiene derecho también a, de alguna manera, elegir quienes la acompañan en esa lista tan especial que es la candidatura de Madrid, que él encabeza. Por lo tanto, yo soy positiva. Habla de abrazar. ¿Y a la iglesia ustedes la abrazan, a la católica, cuando hablan de un Estado laico? Mira, en el Partido Socialista hay cantidad de gente creyente, de muchas religiones. Fundamentalmente la mayoritaria en España, lógicamente, es la católica, ¿no? Pero también tenemos protestantes, evangelistas y de otras religiones, musulmanes también. De hecho, en Melilla me comentaba el otro día una compañera que la número dos en la candidatura es una compañera de religión musulmana. Por lo tanto, la religión es importante. Pero yo siempre he creído que nosotros lo que tenemos que hacer es un Estado laico que favorezca y facilite que cada persona, en su intimidad, en su vida, pueda tener la fe que quiera. Y eso sí hay que facilitarlo. Que cada persona tenga sus creencias, respetarlas y favorecerlas. Por eso yo también, cuando estuve de consejera, intenté ordenar toda la apertura de los centros de culto, que me parecía muy importante. Porque, aunque el hecho religioso es un hecho íntimo, también tiene una esfera pública. Los alimentos de los niños en los colegios, en los hospitales, en las cárceles, son cosas que tenemos que regular. Hay que respetar la religión. Pero yo creo que en el ámbito, por ejemplo, escolar, que es lo que se está debatiendo con esta cuestión de la religión, pues yo creo que una cosa es el horario escolar y el currículum escolar. Y otra cosa son las ofertas de otras asignaturas que se pueden dar para completar ese currículum, pero en horario extraescolar. Y no tiene que ser solo la religión católica. En España ya tenemos muchas personas que son también ciudadanos españoles y que profesan otras fes. Dos preguntas más. Le pido brevedad. ¿Quiere, cree que Arnaldo Tegui será candidato al Endacari por la izquierda berchale? ¿Le gustaría que estuviese en esa pugna? Hombre, yo a Arnaldo Tegui le conocí siendo parlamentario y portavoz en el Parlamento Vasco y era un magnífico portavoz de la izquierda berchale. No sé en qué condiciones saldrá en libertad, si tendrá una inhabilitación. No está claro. Ayer formaba a su compañero de partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, un artículo diciendo que sí, que tenía todos sus derechos intactos. Será la SORTU y EH Bildu como plataforma electoral quien elija a su candidato. A mí Arnaldo Tegui me parece que es una persona que ha aportado mucho siempre a la política, que tiene una visión muy clara. Y creo que dentro del liderazgo de la izquierda berchale, a mí me parece que es bastante indiscutible su liderazgo. Pero evidentemente serán ellos los que elijan su candidato. Y la última, los pactos con el PNV. ¿Están funcionando en diputaciones, ayuntamientos? ¿En el caso de Vitoria va a continuar como está? ¿Un poco desde la distancia el acuerdo? Bueno, estamos satisfechos de estar gobernando y dando un giro a las políticas desde los ayuntamientos y desde las diputaciones para ese giro social, ese giro a la izquierda que era muy necesario en estos momentos. En Vitoria estamos satisfechos con la relación que tenemos con el gobierno municipal. Éramos conscientes de la dificultad que entrañaba especialmente Vitoria, porque ahí está muy fraccionado el mapa electoral en el ayuntamiento. Pero lo importante era ayudar al gobierno municipal y al alcalde a no solo hacer ese giro de políticas hacia la izquierda que era necesario en Vitoria, sino también en Vitoria especialmente coser socialmente y afectivamente una ciudad que el anterior alcalde Maroto había dejado partida con todos esos temas que habían tensionado a la ciudadanía, señalando a algunos colectivos. Entonces, si estamos satisfechos con cómo estamos, no preveemos cambiar en el corto plazo, desde luego. Muy bien, Idoia Mendía, secretaria general del PSE, Luis Caico Esquerra. Gracias por atendernos. Hasta otra ocasión. A vosotros, Esquerricas Covenetan. Agur.